Señoras, continuamos nosotros. Recordamos nuestra cuenta en YouTube, Mio Sotis Cruyón es nuestra cuenta. Recuerden suscribirse. Miren, este tema que yo voy a tratar a continuación aquí en el programa mueve como a cosas que uno de pensarlo no tiene, uno no le ve sentido. Uno no le ve sentido. Y yo tengo que tratar ese tema aquí en el programa. Y cuando le digo a ustedes que no le veo sentido, es porque desde que yo era pequeñita, cuando uno está en esa etapa como de formación, a uno le enseñan que todo lo que tiene que ver con la iglesia es puro en un ciento por ciento. Yo le voy a establecer las diferencias porque conozco de mucha gente buena que acude a las iglesias. Y qué pena que ese tipo de gente no pueda realizar su labor con ese mismo nivel de receptividad, de que el otro te perciba bueno y te perciba sano, porque hay muchos que están ahí también, porque no todo en un ciento por ciento es bueno alrededor de uno. Hay gente buena y hay gente mala. Y así en todas partes, incluyendo la iglesia, hay gente súper, súper buena, súper solidaria, súper entregada, pero hay muchos demonios también que sacan sus beneficios a través de esos lugares, como en todo. Pero le choca a uno porque van y se sientan y se ponen a orarle a quien usted y a quien yo le oro todos los días. Y uno dice, ¡guau!, pero hablando con el Supremo, con el que todo lo ve, es decir, que tú no tienes que contarle nada porque a uno le enseñan en la iglesia que te dicen, como todo lo ve, como Dios todo lo ve, todo lo escucha, entonces tú no tienes ni siquiera que entrar en conversación con Dios. Por eso es que muchas veces uno le dice, di que Dios, tú sabes lo mío. Uno le dice, di que Dios, tú sabes lo mío. Nosotros vemos con frecuencia como los gobiernos que tienen una especie como de debilidad con la iglesia. Y le ha pasado a todos. Pero yo hay que verlo eso con pinzas, porque muchas veces yo he pensado que estas como debilidades es producto como del miedo, como de qué pasa después de la muerte. Entonces dentro de ese miedo, ellos dicen, ¡coño, yo me estoy cogiendo esto! Yo me estoy cogiendo tal cosa. Yo estoy actuando de una manera incorrecta. Pero yo voy a suplirle esas debilidades mías con proporcionarles cosas a la iglesia. Entonces, yo creo que por eso entra esa lucha de yo entregarle las cosas a la iglesia. Y eso se lo va a regentear la iglesia. Y muchas veces, cuando se habla de hospitales, los gobiernos dicen, yo se lo vamos a dar a las monjitas, o se lo vamos a dar a un patronato, o se lo vamos a dar a la iglesia, que administre eso. Y usted puede creer que aquí en este país hay muchos ejemplos de ideas que han tenido mandatarios, que han estado en el poder, y se les ha entregado hospitales a las iglesias, porque tú se lo entregas a las iglesias, y conforman un patronato, y tú dices, que mejor, hermanos, que la iglesia, que habla de los pobres, y de la gente humilde, y que me habla de Dios. Ahí entra un pugilato. El pugilato siguiente es, que supuestamente, quiero utilizar la palabra supuestamente, ¿verdad? Porque ellos nos han enseñado siempre de que Dios todo lo escucha, todo lo ve. Entonces, si Dios todo lo escucha, y todo lo ve, y ellos van a la iglesia, y se ponen así, y le están pidiendo a ese Dios, Dios tiene que estar diciendo por dentro, pero ¿y cómo tú te pones esa ropa de respeto, para adorarme, si tú no trabajas para el que más lo necesita? Entonces, me entendieron con por dónde voy, porque Dios todo lo ve, y todo lo escucha. Entonces, cuando esos se mueran, ¿para dónde van? Porque la gente tiene el concepto de que esa es una figura de respeto que te está hablando, y que por consiguiente, tú tienes que rendirle tributo, porque es un representante de Dios en la tierra. Entonces, ¿cómo va a ser que haya lugares regenteados por la iglesia, representantes de Dios en la tierra, y que no quieran nada con pobres? Y que si un infeliz se enferma, aunque tenga seguro, pero no es de lo mío. Para entrar aquí, tiene que ser otro nivel. Y tú dices, ¿y quiénes forman parte del patronato? Investíguese su nombre para que ustedes vean, que ustedes se van a quedar con la boca abierta. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y la mayoría de ellos, o una parte importante de los de más arriba, pertenecen a la iglesia. Los altos jerarcas de la iglesia. ¿Y cómo usted se usted? Dice yo, esa evaluación esta semana, para poderme sentar aquí. ¿Y cómo entonces yo después le oro a Dios? Digo, Dios, tú tienes que ayudarme, tú tienes que permitirme que todo mi entorno esté como manda la ley. Por eso cuando alguien me habla de Dios, yo, mi osote y grullón, ya yo me asusto. Ay, porque usted sabe, mi osote, que es Dios. Y se ponen a rezar delante de ti. O se ponen así. Ay, que Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y Dios, y acabando con el medio mundo. Acabando con el medio mundo. Y entonces viven, di que orándole, di que al Señor. Di que orándole al Señor. ¿Cómo? No sé, porque los gobiernos van a tener que abrir los ojos. Como hay muchísima gente sinvergüenza, y lo hemos tenido en todos los gobiernos, ellos dirán, si nosotros somos sinvergüenza, y aquel es sinvergüenza, no importa. Porque es que cuando las cosas se miden de sinvergüenza a sinvergüenza, no puede haber diferencia. La diferencia en un lugar es sobre la base, de que este sea sinvergüenza, pero que este se repete. Si en un lugar, este es sinvergüenza, y este es más sinvergüenza, y aquel es más sinvergüenza, no hay forma. Porque los que regentean son un grupo de sinvergüenza. Entonces, no hay manera de que pueda existir un cambio. Es cuando llega alguien, y dice, no, 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 un momentito, usted es sinvergüenza, usted es sinvergüenza, y usted es sinvergüenza, eso hay que romperlo. Porque aquí, ahora se va a operar de esta o cual manera. Entonces, se rompe eso, y lo corta de raíz. Dice, no, eso no puede ser así. Pero mientras todo el mundo sea en igualdad de condiciones, no hay cambio. Por eso es que aquí nosotros vivimos hablando, de que, ¿por qué tal cosa no cambia? ¿Y por qué esto no cambia? ¿Y por qué esto? Este estaba diciendo muchísimas cosas, y cuando llegó, no hizo. ¿Usted no le ha pasado eso? Usted dice, ¿y por qué aquel decía, y criticaba, y vociferaba, y cuando llegó, se montó, en el caballo, y ya lo que decía, no lo puso en práctica? Ah, es por eso, porque hasta en la iglesia, hay intereses. entonces cuando tú te paras, y tú vas con esa tarjetita, tú vas con esa tarjetita, deme su seguro, en un lugar regenteado por la iglesia, entonces, él te dice, la muchacha te dice, ay no mi amor, ese no es seguro, nosotros no lo tomamos aquí, te lo dice con mucho cariño, porque esa empleada, no tiene culpa, a ella le dan una orden, hay gente que va a los sitios, y pelea con esas muchachas, no, ella no tiene la culpa, ella es una empleada, y a ella le dicen, el que venga con tal o cual seguro, no se acepta aquí, si un lugar es regenteado por la iglesia, ese es el tema, yo quiero que alguien me conteste, porque yo tengo una confusión, y a la vez de la confusión, yo tengo una preocupación, si yo me pongo en una iglesia, y me pongo una vestimenta normal, y le estoy orando a Dios, y tú le estás pidiendo, al mismo Dios que yo le pido todos los días, ¿cómo va a ser que a ti un gobierno, te haya dado a regentear, para que tú conformes un patronato, y que ese patronato, los altos jerarcas de la iglesia, formen parte, y que un pobre no pueda ir, entonces como tú le dices, a través de una iglesia, amar al prójimo como a ti mismo, explíquenme lo de amar al prójimo, como a ti mismo, eso es que lo dice la Biblia de chabacanería, porque en la práctica eso no existe, es decir, como yo amo al prójimo, como a mí mismo, y cuando yo tengo un compañero al lado, yo lo maltrato, y yo lo acabo, y yo todo lo que sea malo, yo lo hago, amar al prójimo como a ti mismo, si alguien me puede explicar eso, porque yo no sé, buenos días, con quien hablamos y de dónde, buenos días, yo soy, usted conoce lo de amar al prójimo, como a ti mismo, yo soy, yo soy amante de tu programa, porque yo veo que tú eres tan realista con los temas, y ahora están con la verdad, yo estuve yendo a la plaza y a Cedimar recientemente, que son dos instituciones a las cuales el gobierno le da infinito cantidad de dinero, para que ellos operen, que no entiendo por qué, y esos centros, yo tengo que operar un hijo mío de una hernia, y la cotización me hizo 157 mil pesos, la operación está programada, y hay que pagar una diferencia de 8 mil y pico de pesos, y hay que pagar a por adelantado, para poder hacer la operación, oye con seguro, oye, oye como es la situación en esos sitios donde, supuestamente nos rigen patronatos, eso es increíble, yo amo a tu programa, y te amo a ti, porque tú realmente eres de las pocas que invocan las cosas, imperio en la lengua, pero lamentablemente la gran mayoría que hablan por televisión, no tocan esos temas, ahí está la Alicia, ahí está la Nuria, ahí está este grupo, apuesto que no tocan esos temas, con la realidad que hay que tocarlo, para ver si desmontan, ese relajo que tienen las instituciones, escúchame, pero yo mismo estoy también indignado con esas situaciones, ahí está, gracias a usted por comunicarse con nosotros, estamos a su orden, entonces, yo lo que quiero que alguien me diga, lo de, porque uno de los mandamientos es, amar al prójimo, como a ti mismo, es decir, como yo me paro, y me siento en una iglesia, me siento en una iglesia, porque eso reconforta, escuchar la palabra, como que uno se siente bien, y uno siente, ahora, ahora mismo, yo siento, que el que te está hablando, me está haciendo cucaramácara, como dicen, me está sacando la lengua, porque entonces, cuando yo voy a esos lugares, que son regenteados, por la iglesia, entonces, no me atienden, si yo no tengo un seguro premium, entonces, porque yo tengo que ir a escuchar, en lo que tú me estás diciendo, que es embuste, porque a la hora de la hora, tú regenteas lugares, donde nada más entra, el que tenga, un cierto poder adquisitivo, el que va pobre ahí, no lo atienden, entonces, por eso, el otro día, el gobierno actual, habló del padre Villini, y había, ahí había un pugilato, porque se le quería, se le quería entregar, el padre Villini, como, a unos grupos, de la iglesia, y yo misma pregunté, que para qué, si el gobierno, tiene mala experiencia, de que los grupos, regenteados, que son de la iglesia, y que regentean hospitales, después, no atienden pobres, y el hospital, padre Villini, un hospital emblemático, para los pobres, y es un gobierno, y es un hospital, para los pobres, para el que se vaya a atender, ahí. Buenos días, con quien hablamos, y de dónde? De aquí, de Río Hondo. Adelante. Estoy escuchando tu programa, como todos los días, y precisamente, estaba pensando, eso que estaba diciendo, el señor, de ti, que tú eres, una mujer, que tiene valor, realmente, y, le estaba yo diciendo, a mi esposa, aquí en la cama, bebiendo nuestro cafecito, como todos los días, que, que tú, mereces, mereces que se te respete, y se te oiga, entonces, yo le digo a ella, María, yo voy a dejar de oír la sufrida, porque tú, realmente, expresa, lo que tú sientes, que si los comunicadores, de nuestro país, siguieran tu línea, nosotros, realmente, nosotros, realmente, pensáramos, también, de otra manera, y no, no pusiéramos, escuchar, todas esas chacharas, que se dicen, por la mañana, por la tarde, y por la noche, y, me acordé del señor, que dice, el cantante, que dice, mi oso, y, llegó Michelle, llegó Michelle, así mismo, gracias, 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 por la llamada, a la orden de ustedes, todo esto, es que yo, si yo no lo pongo, sobre la mesa, no como ahorita, no como, porque, a mí, a mí, me gusta mucho, todo eso, de escuchar la palabra, pero yo siento, que me están sacando la lengua, entonces, yo eso no lo permito, buenos días, con quien hablamos, y de dónde, buenos días, meón Soti, necesitamos, tres mujeres, como tú, en la televisión, pasa buen día, gracias, gracias a ustedes, entonces, como yo, como yo, me voy, y, y, algo que me gusta, que es, escuchar la palabra, y ese tipo de cosas, pero entonces, cuando yo he ido, el otro día, yo fui, y le tengo que decir esto, públicamente, porque, después yo llegué a mi casa, y yo dije, cóntrale, pero yo salí de aquí, y yo quería escuchar la palabra, pero cuando llegué, y, 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 yo era el sacerdote, duré un ratico, y, después yo tuve que pararme, e irme, pues yo sentí, como que, que yo hago aquí, que yo hago aquí, me están sacando la lengua, porque entonces, cuando, esos lugares, que, estos, estos gobiernos, que hemos tenido nosotros, en los últimos tiempos, le, le entregan esos lugares, ay, y, y lo más sano que, que debería ser, que, que los hospitales se le entregaran todos, a lo que le, regentear a la iglesia, pero, las muestras que tenemos, es que los que se le entregan a la iglesia, después no puede ir el pobre, entonces, o viven así, orándole al Señor, y yo digo, pero, y cuando ellos se vayan de este mundo, y, porque, ese encuentro, después, después de, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque, se supone que el Señor, que, que lo está mirando todo, lo está mirando, y lo está escuchando todo, me va a decir, de que, pero, ven acá, pero, tú lo que te la pasaste en la tierra, fue, sin atender al humilde, al de abajo, y, ¿dónde está ese mandamiento, de amar al prójimo, como a ti mismo? Tú lo que hiciste, fue que te aprovechaste del prójimo, entonces, supuestamente, hay jerarcas, aquí de la iglesia, que, que hasta lo sepultan, en la misma iglesia, de que, donde está, de que el Señor, y que si yo qué, y que la casa del Señor, y que si yo qué, y ahí lo ponen, explíqueme, ministro, porque yo, esa parte, yo no la entiendo, esa parte, yo no la voy a entender, nunca, yo no la voy a entender, nunca, esa parte, entonces, necesito, que la gente, me explique eso, pues, yo no me quiero ir hoy, de aquí, sin esa parte, de amar al prójimo, como a ti mismo, me dicen, eso es uno de los, diez mandamientos, de que es respetar, a tu padre, y a tu madre, de que es respetar, a tu padre, y a tu madre, pero, eso no se cumple ya, aquí los muchachitos, y la muchachita, se comen al papá vivo, siendo menores de edad, no hay controles, en los hogares, no hay controles, en los hogares, y la muchachita, ya andan a diestra, y siniestra, en esos barrios, que hay que ir, y grabar eso, para que ustedes, vean esos, esos espectáculos, de menores, y se comen a la mamá, que tu ve eso, cuando, como tu tienes formación, tu ve eso, y dices, si esa muchachita, fuera hija mía, y me hace eso, no lo cuenta, porque, hay que tener mano dura, ahora mismo, con los muchachos, hay que tener mano dura, entonces, como que, esos mandamientos, amar, amar a tu padre, y a tu madre, amar al prójimo, como a ti mismo, como que, nada de esos mandamientos, eso era antes, eso no se cumple, para nada, y lo que menos, lo están respetando, es nuestra querida gente, como de la iglesia, no todo el mundo, es igual, porque repito, hay mucha gente, buena, decente, laboriosa, que hace un excelente servicio, pero entonces, los que se sientan, a dirigir, como, hemos tenido, mucha gente torcida, en el poder, en los diferentes estamentos, entonces, ellos creen, que se limpian, diciéndole a la gente, tuve la iglesia, la iglesia, yo no sé, si usted nota, que hay muchos personajes, en todo el sentido, de la palabra, artistas, políticos, de las diferentes ramas, y de las diferentes carreras, ustedes no ven, que hasta, ay, que lindo, y le hacen programas, extraordinarios, de que se entregaron, a Dios, yo, me entregué, al Señor, porque yo, quiero, que el Señor, guíe, mis días, y tú, haces así, le mira el historial, de atrás, y tú dices, diablo, yo, valoro, ver muchachos, de dieciocho años, de diecisiete años, de quince años, dedicándole su vida al Señor, pero usted hace así, coge, gente que tiene una vida entera, haciendo fechorías, enciendo fechorías todas, y llega a los sesenta y cinco años de edad, y dice, a partir de ahora, le entrego mi vida al Señor, yo no le veo gracia, yo, mi oso, tiburión, usted está en su derecho, y de encontrar el momento, que usted considere, pero no, no es lo mismo, de una persona, que empiece a los quince, y dure quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, su vida entera, con una hoja de servicio al Señor, ante esa gente, yo me quito el sombrero, una gente que espere, que le llegue una enfermedad, o una gente que le llegue, sesenta y cinco, setenta años de su vida, cincuenta y cinco años, y entonces, es que vea a Dios, para que Dios, diga que le borre, diga su historial del pasado, porque soy un hombre nuevo, o soy una mujer nueva, yo no creo en eso, yo no creo en eso, por eso, todo aquel que considere, que Dios es su norte, comience temprano, comience temprano, si usted cree que hay algo, que hay algo importante, que define su vida, entonces, si usted comienza temprano, no lo haga después, porque no tiene gracia, los gobiernos, tienen que aprender, que cuando mencionan, y le mencionan, a esta sociedad dominicana, no porque esto, se lo vamos a entregar, este hospital, se lo vamos a entregar, a la iglesia, no, no se lo entregue, a la iglesia, no se lo entregue, a la iglesia, coloque ahí, un administrador, que usted pueda llamarlo, y decirle, ahí va a entrar, la gente humilde, del pueblo, una gente, que usted pueda quitarlo, y que usted pueda ponerlo, para que eso, sea entregado, y que sea de consumo, del pueblo dominicano, porque hay mucha gente, que no puede acudir, a muchos lugares aquí, porque entonces, nosotros le damos nuestro dinero, pero no podemos ir, y yo quiero que algún gobierno, me diga, de la gente que nosotros, hemos tenido, en los últimos tiempos, en el país, si eso tiene gracia, es decir, como usted, en un momento determinado, usted le dio dinero, del pueblo, a lugares, como la Plaza de la Salud, como el CEDIMAT, como el mismo Corazones Unidos, que es el Edad y que es una partida, y otros lugares más, y no puede ir, la gente pobre, entonces, para que usted, le da ese dinero, de nosotros, del pobre, usted el dinero del pobre, en lugares, donde no puede ir, el pobre, atenderse, entonces, yo creo que nosotros, aquí en este país, hemos permitido, muchas cosas, entonces, mientras nosotros, seguimos permitiendo cosas, lo que va a tener que enfrentar, las futuras generaciones, va a ser algo, insostenible, porque aquí, el que no tenga, la posibilidad, de buscarse uno cuarto, no importa como sea, sea vendiendo droga, sea robando, sea atracando, no va a poder vivir, si nosotros, seguimos permitiendo, que todo el que se siente, en la silla, coja y ponga, su marco, de referencia, sobre la base, de lo que le dé la gana, no, usted va a tener, un esquema preparado, pero sobre lo que le convenga, a la nación, usted no tiene, un esquema preparado, sobre lo que le convenga, a este pueblo, es para afuera, que va, y cuando venga el otro, y trate de hacer lo mismo, es para afuera, que va, y tenemos que ir aprendiendo, que tiene que ser todo, sobre esa base, el día que nosotros, logremos eso, miren, triunfamos, pero miren, llévense de lo que yo, le estoy diciendo, triunfamos, en un ciento por ciento, en todo el sentido, de la palabra, eso es lo que nosotros, tenemos que tratar de hacer, para que nadie nos venga, ni a sacar la lengua, de decir, nosotros venimos, nos camuflajeamos, decimos un sinnúmero de cosas, y a la hora de la hora, no, no pasa nada, porque los que se sientan ahí, vienen y nos dan nuestro mazo, y aquel hace las cosas, dependiendo de lo que le convenga, a mí me dan lo mío, a aquel le dan lo de él, y así sucesivamente, vamos a ponernos todos la pila, y vamos a ponernos todos a una, que este país, tiene que doblernos a todos, es en igualdad de condiciones, usted donde nació, usted nació en Moca, y aquel donde nació, aquel nació, en Montecristi, y aquel donde nació, en Pedernales, y aquel en Barahona, y aquel en Asua, y aquel en Baní, y aquel en San Cristóbal, pero a la hora de la hora, son todas ciudades, que conforman todas, la República Dominicana, es decir, que usted es dominicano, de pura cepa, por eso tenemos nosotros, que ponernos todos, alante y alante, y no permitir, que nadie, que se siente en el poder, le saque a uno la lengua, o después uno no duerme bien, hay días, que yo llego aquí, a hacer este programa, y no dormí bien, y que, ay, usted ve anoche, no se lo digo a ustedes, pero digo yo, ay, permítalo usted a sí mismo, no permita que nadie juegue con su inteligencia, nos vemos mañana, le do, le do.